Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Asterisco Handersel, una de las actrices más populares de Turquía, respondió con dureza a las críticas que ha recibido recientemente. La joven actriz desafió a los críticos que la atacan diciendo, me esforcé, trabajé y gané. He aquí los detalles de la impresionante respuesta de Ercel, asterisco 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 una mujer que lucha por obtener la recompensa a su trabajo, Handersel asterisco asterisco Handersel, una de las actrices más populares y reconocidas de Turquía, se ha convertido recientemente en uno de los nombres más sonados de la agenda. Ercel, que ha participado en numerosos proyectos de éxito a pesar de su corta edad y goza de reconocimiento internacional, llama la atención tanto por su talento interpretativo como por su belleza. Sin embargo, el éxito y la fama no siempre traen consigo críticas positivas. Ercel se dio a conocer dando una dura respuesta a las críticas que ha recibido recientemente. El actor declaró que se ha dejado la piel en cada etapa de su carrera y que ha trabajado día y noche para conseguir este éxito. Asterisco asterisco respuesta a las críticas, me esforcé, trabajé y gané. Asterisco asterisco Handersel dijo lo siguiente al ajustar cuentas con quienes le criticaban, me esforcé mucho para llegar a este nivel. Nunca elegí un camino fácil. Intenté participar en buenos proyectos y tener éxito. Nadie me regaló nada. Me esforcé, trabajé y gané. Ercel declaró que no le importaban las críticas dirigidas contra él y que seguiría su camino con la misma determinación. Las críticas siempre estarán ahí, son una fuente de motivación para mí, dijo Ercel, dio las gracias a sus fans y afirmó que intenta ser mejor actor cada día gracias a su apoyo. Asterisco asterisco logros en su carrera Asterisco asterisco Handersel ha logrado grandes éxitos en su carrera, en poco tiempo. Ercel, que empezó su carrera como actor con la serie Ask Laftan and Lamaz, debutó a lo grande con este proyecto. Después llamó la atención con sus exitosas interpretaciones en series como Perla Negra y Alka. Ercel, que ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales, también se está haciendo un nombre en el mundo de la belleza y la moda. Ercel, que es el rostro de muchas marcas famosas, continúa su carrera con el modelaje. Asterisco asterisco lo que le espera en el futuro Asterisco asterisco el futuro de Jan Ercel parece bastante prometedor. Sigue haciéndose un nombre tanto en su carrera de actor como en proyectos publicitarios. También llama la atención su disposición a participar en proyectos internacionales. Ercel parece que logrará grandes éxitos en el futuro con su confianza en sí mismo y su determinación. Actuación y belleza tanto en Turquía como en todo el mundo con un trono en los corazones de muchos fans tanto en Turquía como un nombre que ha establecido un trono parece seguir anunciando su nombre con frecuencia. Por ello, Jan Ercel respondió con dureza a las críticas recibidas y expresó su lucha por obtener la recompensa a sus esfuerzos. Parece seguro que la carrera del joven actor tendrá un futuro brillante y cosechará muchos más éxitos. Sus seguidores esperan con gran expectación su carrera y sus proyectos. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handicarem, os transmitiremos las novedades sobre Handicarem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones, mantente sano. ¡Suscríbete al canal!